El estilo de la música que se vive o se siente en cada pueblo es diferente, por ejemplo, a mí me pasó estar seis meses recién en el boliche de La Gata Danza, ahí en el Bernardo de Yrigoyen, y es mucho funky, mucho funky, mucha música brasileña porque está en frontera. Claro, claro. Y a mí me tocó mutar en diferentes lugares con diferentes tipos de música, no es lo mismo pasar en San Ignacio ahora, en un boliche que hace poquito es el rock que se llama Irupé, que está con frontera con Paraguay, que hay mucha influencia de Cachaca y todo. Que del otro lado de la 14 tiene mucha influencia con el Brasil. Sí, exactamente. Yo me dediqué más, como vivo en San Vicente, me dediqué más a la Ruta 14. Pasé de vez en cuando a la 12, pero mi fuerte fue recorrer toda la Ruta 14. Y te digo que yo vi mucha diferencia, inclusive, me estoy diciendo, San Vicente, El Soberbio, ya la música cambia totalmente. O sea, se tira más a lo que sea Sertanejo, todo lo que sea Bandiña, y por ejemplo, es totalmente diferente. Isidoro me tocó pasar, fíjate que yo dejé 8 años de pasar música en Isidoro. Sí. Yo estaba en el 6 años y 8 meses, fue el viejo Isidoro, y cuando volví ya me encontré con otro panorama, con otro tipo de gente. Cambia completamente. Con otro gusto. El cambio es muy rápido ahora, es muy rápido, es muy rápido, constantemente. La música, ¿cómo se llama? Las bandas provinciales, por ejemplo, acá se pasa mucho, Pablo, y su grupo. Claro. Yo no pasaba para que te de una idea. Bueno, esto, Sergio, te interrumpo. El Isidoro es una idea de la electrónica. Te interrumpo, claro. La electrónica no anda acá en Isidoro, ¿entendés? Es muy poco. Esto hizo que vos te exijas y que vos también tengas que adaptarte y ir cambiando constantemente y adaptándote a diferentes estilos de música también. Sí, tal cual. El tema, te cuento, el tema es que cambió mucho la gente también. O sea, la gente que era habituda en cada lugar cambió, ¿entendés? Sí. Y aparte por ahí se empezó a cortar mucho la torta con diferentes lugares que abrieron. Entonces, los estilos, o sea, los estilos cambiaron y fueron mutando los lugares. Y vos, yendo lugar a lugar, vos tenés que mutar también como DJ. Claro. O sea, tenés que buscar la forma de dejarle contenta. O sea, en otras palabras, tenés que saber leer la pista. Claro. Bien. ¿Y los fines de semana estás tocando en San Vicente? No, San Vicente todavía estamos en receso. ¿No estás como DJ de Oc? ¿No estás como DJ de Oc? No estoy como residente, o sea, estaba como... O sea, yo sé, o sea, Raúl es mi mejor amigo, o sea, dueño del boliche. Pero hay cuestiones que por ahí dejé pasar música en San Vicente, pero porque me empezaron a absorber los otros boliches de afuera. O sea, me empezó a llamar Isidoro. Un tiempo estuve en el Nauri y Rigoya, seis meses, me parece que estuve en la gata. Ahora, la gata de 2 de mayo me convocó para hacer un karaoke al aire libre, que te comento que esto es una novedad. Mira vos. Que se va a hacer un karaoke en 2 de mayo en el Parque Sur. Se llama Arenas Park. Es un boliche que pertenece, o sea, es un boliche al aire libre que pertenece a la gata de 2 de mayo. Claro, es una parte de la gata donde al aire libre la gente va a poder compartir, tomar algo, escuchar alguna música y el karaoke. Pero va a lo diferente. Está bueno. El verano está excelente porque es una propuesta que vos te vas a cantar al aire libre, te vas a poder sentar y, bueno, con la brisa, tomando algo frío, ¿entendés? Pero genial. Y ahí te pido disculpas porque yo estoy en la calle. Sí, sí. Mirá, 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 para que veas que estamos en vivo, para... Estamos acá, estamos acá con el de seguridad. Saludos a todos los amigos de Isidoro de Verá. Sí, estamos acá enfrente. Te hago una consulta. ¿Vos querés hablar con el negro? Pasame con el negro al Mori, por favor. Por negro. No, está, él está conectando los equipos ahí en... Pasame con el negro al Mori, buscálo, andá a buscarlo. Claudio, Claudio quiero hablar con vos. Pasame con el negro al Mori. Acá te paso con el negro al Mori. El negro, el Black Balmori es una leyenda en San Vicente. Claudio, querido. ¿Qué haces, negro de mi vida? ¿Cómo estás, mi hermano? Hermoso de mi alma. ¿Sabés lo que te extraño, negro? Hace cuántos años que no te veo. Sí, es una banda, ¿eh? Una banda. ¿Cómo estás, negrito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá va a probar ahora con... Les cuento, negro al Mori es un amigazo. Estamos en el programa en vivo, en Cadena Express. Provincia, Corrientes y Encarnación. Así que te está escuchando mucha gente, negrito. Y el negro es un tipo, una hermosa persona, un genio, un tipo que nunca tiene mala onda, que siempre está copado, que te hace el aguante. Está siempre con Sergio, está con la música, está en la radio, en el sonido, en todos los detalles.